Sean bienvenidos al microinformativo de la UNA PUNO. A continuación les presentamos las noticias más relevantes de esta semana. Gestan creación de la filial de la UNA en Juliaca. Las autoridades de la UNA PUNO se reunieron con el alcalde de la Municipalidad Provincial de San Román y los dirigentes sociales de esta ciudad a fin de conocer propuestas sobre la disposición del terreno donde se construirá la filial de la UNA en Juliaca. Producto de ello, el presidente de la urbanización San Pablo I, Carmelo Quispechura, ofreció un terreno de 2.851 metros cuadrados ubicados en las urbanizaciones Costa Alegre y San Pablo I, para que en una primera etapa la UNA implemente las carreras de Psicología, Enfermería, Ingeniería de Minas, Ingeniería de Software y Ciencias Contables, así como programas de maestría, doctorado y lenguas nativas y extranjeras. Estudiantes crean embutidos con productos originarios. Los estudiantes del curso de Industrias Cárnicas de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial innovan en la preparación de embutidos empleando insumos de la región, tales como la carne de alpaca, llama, conejo y cuy. El doctor Juan Marcos Aroaro, docente de la asignatura, informó que su objetivo es que los estudiantes produzcan alimentos que proporcionen proteínas y nutrientes al ser humano, cumpliendo con los estándares sanitarios internacionales. Este curso práctico se desarrolla de forma presencial en el Laboratorio de Procesamiento de Carnes de Ingeniería Agroindustrial con los alumnos del sexto semestre, gracias al retorno a la presencialidad en la Universidad Nacional del Altiplano. Ganadores de Mi Proyecto de Tesis en un Póster son premiados. Los 12 ganadores de la séptima edición del concurso Mi Proyecto de Tesis en un Póster fueron premiados por el Vicerector de Investigación de la UNAPUNO, doctor Ariel Velasco Cárdenas, con un incentivo económico de 3.500 para los primeros lugares, 2.500 para los segundos puestos y 1.500 soles para los terceros lugares. El incentivo se entregó el 1 de junio en presencia del rector de esta casa de estudios, doctor Paulino Machacari y el vicerector académico, doctor Mario Cuentas Alvarado, en las instalaciones del Vicerectorado de Investigación. Servicio de comedor y transporte universitario se reactivan. Debido al restablecimiento de la presencialidad y semipresencialidad en la Universidad Nacional del Altiplano, el comedor y el transporte universitario reactivaron sus servicios para la comunidad estudiantil, por ello, en su primera semana de atención, el comedor universitario brindó 300 raciones de almuerzo y desayuno por día. Asimismo, los buses universitarios iniciaron sus salidas escalonadas a partir de las 7 de la mañana en la ciudad de Puno y a las 5 am los lunes en las provincias de Asángaro, Ayabiri y Desaguadero. Firman convenio interinstitucional para la ejecución del V Censo Nacional Económico. La UNAPUNO y el INEI firmaron un convenio de cooperación interinstitucional para la realización del V Censo Nacional Económico, el mismo que identificará el impacto de la pandemia de COVID-19 en la estructura empresarial de nuestro país. Los decanos de las Facultades de Ciencias Contables y Administrativas, Ingeniería Económica e Ingeniería Estadística e Informática serán los responsables de cooperar con el INEI, proporcionando ambientes para las capacitaciones de las actividades censales. En igual medida, el INEI proporcionará a la universidad los resultados definitivos del Censo y propondrá esquemas de investigación a partir de los resultados. Estas fueron las noticias más relevantes de esta semana. No te olvides que las podrás encontrar en nuestra página web portal.unap.edu.p y en nuestras redes sociales. Nos volvemos a encontrar en una próxima edición.